Hola muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro viernes de vídeo, espero que queden súper súper bien para quien no me conoce, yo soy Franco Ilus y bueno, vamos con esa intro para empezar con el vídeo de hoy Y hoy les traigo este nuevo vídeo donde, bueno, nada, se me ocurrió, estaba ilustrando en la semana el otro día y me iba a poner a dibujar y abrí el photoshop y dije, what? nueva idea, así que acá está este vídeo se lo quería compartir y mostrar con ustedes, esta técnica que voy a estar usando hoy que en realidad no es una técnica, sino como un personaje que salió y cómo lo hice y demás, a raíz de qué y bueno, vamos a estar viendo hoy eso, pero antes de arrancar con el vídeo de hoy no te olvides de seguirme en mis redes sociales que te las dejo por acá, suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte cada vez que subo un nuevo vídeo, subo vídeo todos los viernes acompañado de una ilustración en Instagram, también estoy a full en TikTok ahora subiendo cosas de Sakura Calcaptor, haciendo ilustraciones y demás, así que pueden seguirme por todos los medios que quieran y divertirnos juntos en todas las plataformas, así que ahora sí, vamos a arrancar con el vídeo de hoy y bueno, estamos con este nuevo vídeo donde hoy vamos a estar viendo cómo mezclar objetos con animales a ver, yo en este caso, en esta ilustración que ustedes van a estar viendo en el Speed Dragon y demás van a estar viendo un animal con un objeto, pero no quiere decir que tenga que ser un animal con un objeto puede ser un ser humano con un objeto, un insecto con un objeto, lo que ustedes quieran pero bueno, el mezclar esas dos cosas, quizá encontrar una similitud, como por ejemplo en la ilustración que ustedes van a estar viendo acá de todas maneras yo les voy a contar cómo surgió esto, porque no es una idea puramente mía pero bueno, vamos a arrancar a acomodar un poquito las ideas, así les cuento cómo empezó todo esto bien, yo este año adquirí el software del Adobe Photoshop, no le voy a estar haciendo mucha propaganda porque bueno, obviamente a mí no me están pagando nada, pero obtuve el programa, el Photoshop, el Adobe Photoshop 2021 y cuando lo prendí para ilustrar, me encontré con que la imagen, vieron que los programas cuando ustedes los prenden siempre tienen una imagen de cualquier cosa, XC, Illustrator, Corel, Photoshop, Premiere, After Effects cualquiera, siempre tienen una imagen intro y la de este año de Photoshop me encantó, que son como dos flamencos súper gigantes que su cuerpo es de nubes y están parados como en el océano o en el mar, así y bueno, nada, pero son como si fueran gigantes y yo como vengo haciendo ese tipo de ilustración, como que todo es gigante últimamente digo, se me ocurrió qué linda idea y bueno, hacerlo a mi estilo también se me mezcló con que, bueno, mi papá es pintor, él pinta cuadros y pinta aves pampeanas y patagónicas entonces bueno, digo, va a ser mi primera ilustración de un ave un poco más fantasiosa, pero bueno, también me dejé llevar un poco por ese lado de ilustrar aves como mi papá y digo, bueno, vamos a ver qué sale y la verdad me sentí muy cómodo, así que esa fue la idea, así surgió el ilustrador se llama Ted Chin yo igual acá les voy a estar mostrando un par de imágenes de él por Instagram, que lo encontré, tiene Instagram, vayan a seguirlo porque hace unas cosas tremendas, increíbles y bueno, yo esto ya lo he visto en otros artistas en los que por lo general quizá mezclan haciéndolo con Photoshop como por ejemplo, una vez había encontrado, no sé si eran frutas que se terminaban transformando en animales entonces bueno, está bueno a veces también mezclan animales con animales y bueno, son distintas ideas que están buenas como para salir del bloqueo creativo crear personajes nuevos salir de la norma de siempre a ver, tiene que ser todo así, proporcionado, perfecto, ideal y bueno, yo acá les estuve mostrando un poco más o menos como fui haciendo en el proceso este flamenco, ¿no? en la ilustración de este ilustrador Ted Chin son dos flamencos yo en este caso elegí uno lo hice bien en primer plano y el cuerpo lo empecé a transformar como en nubes para esto tengo un pincel de nubes tengo un pincel de nubes que hay que hacerlo como manual ir pintándolo manual que lo obtuve a través de un curso lo compré el curso y me vino el pincel y si no, tengo otros que yo los bajé de la página Brajizy acá arriba les voy a dejar el link del video donde vemos aplicaciones y webs y ahí les paso el link y está todo para que vayan a descargar pinceles gratis de Photoshop y bueno, tengo unos que descargué de ahí que directamente son nubes entonces haces clic y te aparece una nube y bueno, es cuestión de ir armando una composición de nubes hasta formarlo yo en este caso lo hice todo manual y así quedó y así va quedando la nube ustedes van a ir viendo el proceso ahí la verdad me llevó muchísimo tiempo puse borré, saqué lo hice en varias capas lo hice todo en una me costó un montón hacer la nube siempre me cuesta hacer nubes ya venía haciendo nubes pero me cuesta un montón porque a veces las hago en general en grande pero en este caso me costó muchísimo pero mucho no sé por qué problemas problemas que uno tiene en la semana arre que tenía que ver bueno, no importa así que nada ahí está ahora yo lo voy a dejar ahí para que ustedes vean el video no, el video no la ilustración cómo quedó pero bueno lo que yo les quiero traer con esto es primero que vayan a ver el ilustrador segundo que le den like al video lo compartan con sus amigos y en sus redes para crecer más y suscríbete y y nada que practiquen de hacerlo porque está súper súper bueno así que nada dicho todo esto video cortito simple mostrándoles lo que hice pero bueno quería traerles esta nueva forma de ilustrar que está buenísima no es una nueva forma sino otra manera de romper con los esquemas que está súper bueno y para que lo practiquen así que los dejo mirando para que vean cómo quedó terminado mi flamenco súper final así terminado y hasta acá llegó el video de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido prueben de hacerlo está súper bueno súper divertido hay muchísimos artistas que hacen esto fotógrafos también que mezclan esto de mezclar así animales con con objetos o animales con cosas como no sé una nube como en este caso quise yo el flamenco nube a mí me gustó mucho la combinación y quise hacerla ustedes bueno ya lo vieron ahí con esta artista pero bueno la idea es que mezclen cosas que vayan viendo cosas en el día a día en sus casas y digan bueno esto tiene forma de no sé de tal cosa por ejemplo un ejemplo que yo les puedo dar es yo siempre que veo un gato sentado veo un jarrón entonces digo bueno puedo combinar esas dos cosas y hacer una linda ilustración así que lindos ejercicios también para salir del bloqueo creativo divertirse y ver qué personaje pueden crear así como de fantasía así que espero que les haya servido les haya gustado el video se hayan divertido y nos vemos la semana que viene con un nuevo video chau 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 chau